Es tremenda la derrota de los opositores en el país, la quieren ocultar. Pero imagínense ustedes, se juntaron el PRI, el PAN, el PRD, se juntaron también los poderes fácticos, el poder económico, la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, se juntaron también los órganos autónomos en favor de esta coalición, empezando por el INE, también se juntaron la Embajada de Estados Unidos, el Semanario The Economist, la OEA, en fin, o sea, la coalición de todos sus intereses políticos y económicos, y ni así pudieron. Se trazaron el objetivo de ganar la mayoría de la Cámara de Diputados para controlar el presupuesto, y quedan muy lejos de la mayoría en la Cámara de Diputados. No lograron la mayoría en la Cámara de Diputados que se propusieron, y perdieron casi todas las gubernaturas en disputa. Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, y gana de 15 gubernaturas, gana 11 gubernaturas. Es decir, el triunfo es de Morena, por más que lo quieran ocultar. Y se debe básicamente al trabajo del presidente de la República. Ahora bien, están inventando el asunto este de que Morena no ganó la mayoría calificada. No estaba en disputa la mayoría calificada, por una sencilla razón. El Senado no se va a renovar, y Morena no tiene mayoría calificada en el Senado. Entonces, lo que estaba en disputa era la mayoría en la Cámara de Diputados, y Morena y sus aliados ganaron, sobradamente y con un gran margen, la mayoría en la Cámara de Diputados. Ganó Morena, y por cierto, ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias.